En este podcast entra en iVox.com y recomiéndalo, así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVox es con V. En este podcast siempre me critican de hablar de cosas de las que no sé un carajo. Esta vez quiero hablar de fanzines, y sí, quiero reconocer que no sé un puto carajo de qué demonios es un fanzine, solo he escuchado hablar de él con el Warpig. Pero esto que está escuchando es una breve cortinilla a un audio del maestrazo Warpig, que sí sabe del fanzine, pero el audio está cortado. Y la persona que lo grabó, Chava Rock, solo alcanzó a grabar 13 minutos que están al final. Y de hecho los audios se oían de la chingada, les metí una compresión y una buena ecualizada, a ver qué tan bien se escuchan. Hoy en día, los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando, el podcast de Arcángel Clam. Pero, ¿qué es un fanzine? Un fanzine es una publicación artesanal independiente. En ella se puede publicar cualquier cosa y se distribuye gratuitamente a conocidos o a personas en la calle. La publicación no requiere de estilo o siquiera de portada, porque al autor no le interesa ganar dinero. A lo mucho le interesa recuperar la inversión para seguir publicando material. Es una forma totalmente desinteresada de difundir lo que a ti te gusta o tus opiniones. Esto, realmente, cuando yo te decía que esto es un fanzine deluxe, venía también por lo de los autores, por ejemplo, porque todos los que aparecen en este número, o la gran mayoría, son autores consagrados. Que no quiere decir que sean mejores o no, de los que todavía no están consagrados y a lo mejor los serán en el futuro. Pero hay gente que normalmente cobráis por dibujar. Me has dicho que no habíais cobrado por este trabajo. Pero esto significa que entre todos habéis querido reivindicar el género del fanzine donde empezasteis muchos, ¿no? De darle valor ahora también, ¿no? Sí, sí, es un poco eso. Realmente, a ver, yo creo que un fanzine también es siempre producto de una reunión de amigos. Entonces, bueno, pues cuando empiezas a hacer fanzines con 15 años, pues te juntas con tus amigos de 15 años y haces un fanzine. Pues aquí nos hemos juntado gente ya más mayor que la mayoría estamos trabajando profesionalmente. Según Marcos Casan, decir que los fanzines solo son de rock es un error. Ya que los orígenes de estas publicaciones se remontan a principios del siglo XX con temas como ciencia ficción. También añade que el fanzine no solo se opone estéticamente a la revista tradicional y comercial, sino que es un grito de expresión personal y único. Por eso son laboratorios y semilleros donde la gente hace las cosas por pasión, sin esperar dinero o notoriedad. Se hace porque se necesita. Es decir, necesita llenar un espacio vacío. Lo más importante para Hassan es encontrar nuestra propia voz en vez de utilizar fórmulas y lugares comunes. El fanzine, entonces, es una búsqueda de nuestro propio lenguaje. El Warpiz, por su parte, afirma que si quieres hacer un fanzine, hazlo, pero como si le hablaras a tus amigos. Que olvides el lenguaje periodístico, porque generalmente va dirigido a personas con gustos afines. Los fanzines están en centros de censura, control editorial o siquiera de un estilo fijo, puesto que solo cubre la necesidad de expresar algo. Un fanzine puede ser tan elaborado como una revista empastada a todo color con diseños editoriales y Photoshop, o dos hojas tamaño de carta dobladas con una grapa. Generalmente, los más sencillos se hacían con hojas de papel, tijeras, notas periodísticas y fotos pegadas, y luego a la fotocopiadora y a repartir. El proyecto suena bastante vulgar y sencillo, pero mientras más sencillo sea un fanzine y menos tiempo de elaboración les exija a los creadores, se garantiza más duración en el proyecto. La entrega de un mensaje impreso en papel puede ser más poderosa que cientos de comerciales y propagandas de los medios masivos de comunicación. Digamos que si va dirigido a la audiencia correcta, es un mega chingazo directo al cerebro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imagina difundir un fanzine, fabricarlo con tus propias manos, sobre los derechos humanos de las personas, o cómo prevenir que te extorsionen las agencias de cobranza y salir a la calle y repartirlo. Y que luego alguien lo fotocopie y lo lleve a otras personas. Esa es la magia del fanzine. Al evolucionar los medios, el fanzine también lo hace. Publicaciones que se descargan en PDF como la revista Versus, Quien Paz Descanse, o las revistas que pueden descargarse para Android. España y Estados Unidos son de los países donde más fanzines existen, incluso se entregan premios a los mejores. Existen por ejemplo, en la actualidad, espacios dedicados especialmente a los fanzines. Por ejemplo, Tumblr, que tiene una plataforma especializada para publicar fanzines. Y a huevo. Países como Japón o Estados Unidos manejan fanzines de varios tipos. Obviamente que Japón tiene mucho sobre anime, pero tocan de todos los temas. Es igual de variado que los gustos de cada persona. Pero bueno, vamos a escuchar un audio al respecto, y después a leer una publicación de alguien que sabe más que yo. El siguiente artículo es de Karina Almaraz, para Frame.tv, titulado Fanzines, entre el hazlo tú mismo y el sí se puede. Para empezar a hablar de fanzines, lo primero que tenemos que hacer es explicar de qué hablamos. Pero no hay una sola definición sobre ellos, sino que cada uno tiene la suya, y algunas son bastante llamativas. ¿Qué es para ti el fanzine? El fanzine es un medio de expresión libre, en el cual no tienes a nadie detrás que te diga qué es lo que tienes que hacer, y creo que puedes expresar todas las cosas que tienes en la cabeza y que no te atreves a decir de algún modo, a lo mejor. Para mí un fanzine es la prueba de que todos podemos escribir, y es eso. El fanzine es simplemente una publicación independiente, sin censura. Un instrumento de comunicación a dos niveles. Por un lado, la comunicación que se produce entre el autor del fanzine y su lector, y por otro lado, esa comunicación que pretende producirse entre el autor y el resto del mundo. Un fanzine viene a ser como un mensaje entre una botella. Entonces esto lo lanzas y no sabes quién lo va a recibir ni quién lo va a leer. Para mí un fanzine es desvirigarte a nivel editorial. Pues es un pedazo de papel que contiene ideas. Coño, un fanzine es lo que hacemos con fotocopias, Pedro. Revistas que hacemos nosotros para la gente, de fans, revistas de fans. Un fanzine para mí es una revista de cómic hecha por aficionado. Para mí un fanzine es una excusa. Una excusa para escribir de alguna manera sin tener ningún tipo de presión editorial. Y una excusa también para saber hasta dónde puedes llegar escribiendo. Y sobre todo es ensayo. Ensayo de lo que podrías hacer si realmente tuvieras algún tipo de presión editorial. Esto es un libro, esto es un fanzine. El fanzine no desapareció hace años ya. La gente sigue haciendo esas cosas. Se escapa a este trabajo establecer la prehistoria del fanzine, situando sus antecedentes. Nos basta, en esta ocasión, con identificar su origen más claro y cercano. Así tenemos que en los años 60 surge en Estados Unidos el movimiento underground, que agrupaba todo lo que se oponía a lo establecido, bajo los referentes de la generación Beat, el fenómeno hippie, la tradición de poetas malditos europeos y el mayo francés. Desde sus comienzos, un nuevo cómic marginal y alternativo fue una de las piezas clave del underground, en el que destacaba, con nombre propio, un Robert Kroon que sirvió de espejo en el que mirarse para una nueva generación de dibujantes. Bueno, yo llevo haciendo fanzines desde los 90's. Ahí han existido algunos hitos como de carácter semi-legendario, como en su momento fue Sudaka Comics. A continuación, en el 2003, con varios amigos se empezó a publicar en Medellín Robot. Aquí aparecen del año pasado, el 97 y el 98, en este momento está en la edición 100. Lo sigue publicando Trucha Frita, otro de los fanzineros dedicados de acá al país, en Medellín más exactamente. Que ya también Robot se ha convertido en editorial de cómics, en la actualidad publicando menús con el Globoscopia. Todavía estamos como medio de incubación, igual también con el Globoscopio, el fanzine film, cuya idea es como que la gente mande y también como hacer collage de recopilación, reciclaje de imágenes. Sacar un número donde la gente escoja qué le pone al fanzine y sacar otras ediciones que sí sea como que vayan acumulándose y haciéndose más gruesas con la cantidad de trabajo que mande la gente. ¿Cómo los hacemos? Nosotros hacemos todo desde las planchas, editamos. Hay unos que hacemos desde el collage en fotocopia, como este, que está en fotocopia todo pegado. Hay unos que son edición, hacemos el tablo y lo mandamos a imprimir también. En el Multiforo Cultural Alicia, los miércoles de septiembre a noviembre, se llevaron a cabo unas pláticas sobre periodismo del rock. Frame se lanzó a la segunda charla sobre fanzines. Llegamos tarde y nos perdimos a Marcos Hassan, pero alcanzamos los testimonios del Warpig respecto al fanzine ochentero punk, ese del que aún quedan vestigios, para usar la palabra de una de las asistentes, en el chopo y de pacho paredes. Supongo que cuando llegué ya habían hablado del concepto fanzine, la revista hecha por el fan, la fan magazine, el fanzine. Eureka, una de las preguntas sin respuesta esa noche era por qué Hassan decía la fanzine, y no el fanzine. Se habló primero del fanzine, como lo conocemos, una revistita casera, armada, recortando y pegando los contenidos en una hoja, y luego fotocopiándolo. Pero lo que se dijo luego, fue una revelación. Para distribuir estos cines, uno ubica que la onda es ir al chopo los sábados y dárselos a la gente, pero en los ochentas, la cultura del fanzine alcanzó niveles tales que se llegó al intercambio por correo de los ejemplares. Warpig narró que la banda estaba tan eriza y tan punk, que cubría los sellos postales con jabón para poder quitarlos y volverlos a usar. A veces te mandaban sellos junto con los fanzines, para que le pudieras seguir mandando ejemplares. Los fanzines carecían de rigores del periodismo, menos uno, la línea editorial. Cada cine sabe de qué se trata, sincera huevo, una regla irrompible. Principalmente hechos por fans de la música, llegando a existir fanzines dedicados a cada número, a hablar de la misma banda. Lo chido del fanzine es que era tan libre que escapa desde las reglas editoriales hasta de la autocensura. En esta época, ya nadie dice lo que piensa, afirmó el Warpig, agregando que una esencia del fanzine es Yo publico lo que yo quiero, y no lo que quiere una pinche disquera. Contrario a los contenidos que ya sabemos que vamos a ver en las revistas, decía el Warpig, en los fanzines uno se encontraba en entrevistas con los Roddies, los que caran cosas de las bandas, y no con el vocalista Carita al que además le preguntaban lo mismo en todos lados, como qué camisas usas, y de qué color te pintas el cabello y eso. Tras el Warpig, habló Pacho Paredes, espataco de la maldita vecindad, dedicado a la promoción cultural y actual director del Museo del Chopo, lugar donde se organizan siglos de cines, de hecho cuentan con una fanziteca. Paredes aterrizó algo que el Warpig delineó, el fanzine es un formador del primer paso para futuros periodistas. Obviamente no todos lo hacen muy conscientes de eso. Pacho explicó que para él y para la fanziteca, el cine sobrepasa la dimensión de la magazine y del fan, y obliga a dejar de trabajar en términos de papel determinado de cada persona dentro de la publicación. Los fanzineros desbordan los géneros, son escritores que dibujan, arman, copian, engargolan, empastan y reparten. Tras su ponencia se hicieron preguntas, bien acá. Los chavos decían que si los vlogs mataron al fanzine, y que qué bonito el underground, muera el mainstream. Sobre los vlogs y los cines, los tres ponentes consideran en que pues no, no hay que enemistarlos, cada una es una herramienta que te permite expresarte. Dijo Hassan, utilizar la máxima punk, haz lo que puedes, con lo que tienes. Fue curioso que intentaran enemistarlos, porque a lo largo de la charla, esta bloguera que conoció internet y los cines al mismo tiempo, pensaba antes las anécdotas en cuánto se parecían a lo que pasa en la red. Por ejemplo, Warpig, dijo que parte de lo chido de los fanzines, es que se podía decir lo que uno quisiera, y que incluso si uno no estaba de acuerdo con un cine, pues sacaba el suyo en respuesta. Como los trolls de internet. Pero el mayor paralelismo entre internet y los cines, fue hermoso. Antes de internet, una leía o en las pláticas se enteraba de las nuevas bandas, y luego tenía que ir a buscar los discos. Hoy, todo está a un clic de distancia, y si pasó hace dos horas, ya es información rebasada. Pues, dice el Warpig, que en un intento por acelerar este proceso para internet, la banda que intercambió a los fanzines por correo, también te mandaban cintas. La cosa es que no te la chingaran en SepoMets. Sobre si el Underground es chido, y hay que apoyarlo porque en la escena somos todos, como propuso alguien. Se acotó que el apoyo no es a huevo, uno apoya lo que le gusta, y después alguien dijo que no le gusta a Reactor. El Warpig dijo que a él tampoco, y agregó, No todo lo Underground es bueno, no todo lo Mainstream es malo, quítense esa idea. Terminando con una información básica pero que todos obvian, Reactor tiene una gerencia. Si no les gusta, dígalo por mail, teléfono, Twitter o hasta por carta. Pero háganselo saber. Lo que más me llamó la atención es que los chavos preguntaban mucho sobre cuáles son las tendencias del fanzine. Que deben describir en él, cuál sería el fanzine ideal, el perfecto. Llevar a cabo un estudio de mercado del asunto. Se les recalcó al final que la onda con el fanzine es que si tienes algo que decir, lo digas. Pero a estos chavos les han aplicado muchas encuestas en la zona rosa. Hasta me tuve que parar a decirles que no hay tutoriales en YouTube para hacer un fanzine. Pero sí existen. Y tumblr.fanzines.tumblr.com El cual fue recomendado por Marcos Hassan. Hasta aquí el artículo de Karina Almaraz. Solo me queda compartirles el audio del Warping. Ahí me disculpo si se oye medio mal o no se entiende. Lo edité, mastericé y ecualicé lo más que pude. Esto no es un podcast, pero al menos ustedes y yo aprendimos que es un fanzine. Por eso no salen los podcasts a tiempo. Para mayor información, busquen en Google el documental Grappas. Habla de la escena del fanzine en España y otros puntos de América Latina. En YouTube hay tutoriales de cómo pueden hacer fanzines. En Twitter hay varios fanzines que son gratis en PDF. Y algunos que les piden tan solo la cooperación de recuperación para mandárselos impresos o ir a recogerlos ustedes. Otros están disponibles en museos como el Chopo, el Foro Alicia y los tianguis culturales de la ciudad. Por cierto, busquen a Logan del podcast de Logan y el Imaginario en Twitter y Facebook. Ellos traen un cómic independiente que les podría interesar. Sobre todo porque no se parece a las ideas del cómic comercial. Si les ganó el gusanito como yo, sería interesante que hicieran su propio fanzine. Próximamente podrán pedir el fanzine del podcast de Arcángel Clamp. Quizás lo encuentren en el asiento del metro o su camión más cercano. Les mando un abrazote a la distancia. Y ya saben, estamos en contacto. Un fanzine que hacían unos weis que se llamaban algo así. Que eran nada más un bonche de hojas blancas y escribían con marcador. Y te decían, toma mi fanzine. Y dijías, no, no, no. ¡Meta! Estaba bien chido, cabrón. Estaba bien chido porque lo importante, como en las películas de cada esquina de guión. Estaba chido. Y te llegaban así fanzines que estaban al revés. Por ejemplo, los artistas no eran japoneses y los artistas no eran japoneses. Había muchos muy contestatorios con muy buena información anarquista. como el Leslie Strobel, por ejemplo. Que más seguía de la música y más seguía de hacer entrevistas a los grupos. Por ejemplo, llegaban ya las técnicas en las manifestaciones. ¿Cómo quitarle los caballos a la policía de montada, cabrón? No, mami, qué chido. ¿Cuándo le ibas a ver en la escena de mexicanas? No había ni montada en esa época. Y entonces, platicando con muchos editores de Facebook, muchos vinieron a visitar la escena de mexicanas. Y te pasaban ese tipo de tips. Entonces, muchos fanzines creíamos que esa información era chida. Era bueno hacer la traducción. Publicarlo en español. Era muy buena información. Lo considerábamos así. Había otras también que se dedicaban enteramente a la música. Pero de una forma muy singular. Es decir, para una entrevista exclusiva con bandas, tú puedes recurrir a las revistas de siempre. Pero, por ejemplo, había un fanzine que se llamaba Kikas, que se dedicaba al metal. Y lo que hacía, era muy chingón, porque iba a ver a Metallica cuando Metallica empezaba. Y los de Metallica creían que los iban a entrevistar a ellos. Y les decían, no, no, a ver, ¿cómo chense? Vamos a entrevistar a todos. Y entonces le hacían las entrevistas a los ronis de Metallica, que era 100 veces más interesante que oír al baterista de Metallica. O sea, ese güey te decía, ¿en qué morras se habían acostado? ¿En qué ciudad? ¿A quién le habían robado? ¿A quién le habían estafado? ¿A quién le robó equipo? Y decía, yo, mami, tengo una información. Y nunca, como fan, decías, de aquí soy. Era inspirador la vida. Entre muchas otras, ¿no? Había otros que había recetas de cocina. Todavía hay algunos que hacen recetas de cocina. Los que a mí me gustaban más eran los musicales. Algo que era muy valioso en fancines como Clipside y Maximum Rock'n'Roll eran los diarios de gira. Era interesantísimo. Eso no lo hacía en ninguna revista que yo recuerdo. O sea, con su vida, realmente, muchas revistas que no ponían que su vida. Era que, por ejemplo, se iba de gira a 4 millones por Estados Unidos y los mismos finales de la banda, día a día, hacían el diario de la turma. ¿Qué pasaba? ¿Dónde desayunaban? ¿Dónde se descomponían? ¿Dónde se descomponían? Si llegaban tarde al concierto, si había pedos con skins nazis, etcétera, etcétera. Y todo eso, como fan, lo valoraban a su chino. Y decían, nunca me voy a enterar de esto. Los diarios de gira de bandas ayudaron también. Aunque no estuvieras oyendo la música, decían, ya los quiero ir, ya los quiero ir. Porque en la escena folk tenían unas puntadas muy chingonas. Por ejemplo, cuando empezaba este pedo dogmático de los veganos y que no comen carne y no chupen ni puras restricciones, me acuerdo que había una banda que se llamaba Sticky, que fue un festival de puras bandas veganas. Y tocaron como ciclo. Y cuando les tocó a los de Sticky, subieron una parrilla y empezaban a hacer hamburguesas, dársela a la gente. Entonces la gente se las aventaba, les decían, no más, eso es que más vegano. La gente no se daba cuenta que esos goles estaban desobedeciendo las reglas. Estaban diciendo, no, 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 no les vengas a decir que no come carne, cabrón. Adelante este pedo, porque no me digas. Entonces empezaban a hacer, tocaban y hacían hamburguesas y les daban cuenta. Y después se la daban a la gente. Estaban a poca madre, ese pedo. Era, era, como dije, era inspirado. Había buenos, en México, de los primeros con los que yo tuve contacto, en cuanto a la escena musical, funk y tal. Obviamente fue Furia y Mensaje, Armagedón, también muy mal hecho, pero pues por lo menos tenía un poco más de información. Y luego hicimos el puro pinche ruido, que fue como mezclar Furia y Mensaje de la escena Hardcore Punk, con el Armagedón, que era un poco más neutral. Y yo, a mandar preguntas a las bandas, todo era obviamente por correo de apartados postales, toda la emoción de esperar a ver cuándo se llenaba, cuando llegaba algo a tu apartatón postales. No era ahora como el que vienen las Mens y el CNP3 y ese tipo de ahí. Pero bueno, cada quien tocaba los temas que quería en su fanzino, obviamente, por eso era tuyo y lo intercambiabas. O sea, no tenías que convencer a un editor, tú eras un editor, entre comillas. Se corría la info de boca en boca y el hilo conductor siempre era la música, pero todo esto llevaba un estilo de vida, el no querer lo oír TV, el no querer... No mami, en esa época te decía que los jóvenes debían oír a Free Cold, no chico, no hay pelones. Te decía, no mami, en esa época ya había salido el nuevo disco de Slayer y no salió, no tenías información. Claro, tenías algunas... Y algo que se intercambiaba mucho en la escena fanzinoera también, eran las tocadas en vivo, obviamente no tomadas de la consola, sino así de grabadoras. Entonces, tocaba Slayer en Italia, por decirlo así, una noche y a las dos semanas que llegaba ese cassette, aquí en Black Friday, pues que ya oías Slayer tocando en Italia y aquí ninguna pinche revista te tocaba nada de Slayer, ni siquiera de reseña ni nada. Por eso surgen muchos de los fanzinos, porque ya sabes que existe algo, pero no sabes dónde está la información. Entonces, ¿qué pasa? La genera. Es lo mismo que creo que debe de pasar en el radio y en esa onda. Ahorita el radio yo creo que está en una crisis... Ahorita van a ver cómo diga Chilo. Creo que la radio está en una crisis porque todos son fans de todo. O sea, a todos les gustan todas las bandas, no hay nada crítico. Y en los fanzines quedaban en ese pedido. O sea, había fanzines que decían, a mí me valen vergas de ella. Y entonces, un chingo de fanzines decían, ¡No mames! O sea, era en audito. Y había otros fanzines que decían, a mí me valen mal eso, ¡Pichis en la comp! Y también decían, ¡Pichis gracias! Y ahí las pelas estaban mucho monas. Había, bueno, también hay un fanzine muy importante que creo que es igual de importante que el máximo rock and rock era la Flipside, que también se editaba en California. Era más musical, pero era muy chido. Y todos ellos te daban el mensaje de que si las bandas, el radio, o los medios de comunicación, o el cine, no estaban haciendo cosas que te gustaran, o si te estabas chillando, criticando, ¡Haz el tuyo, cabrón! Te decía, ¡Haz el tuyo! Y ese era uno de los mensajes primordiales que si bien no estaba escrito, iba implícito en toda la lectura, manufactura de fanzines y bandas. Eso creo que fue de las pocas, de las cosas más importantes y más positivas que me pueden sacar a este tipo de publicaciones. Ok, yo estoy en la religión, estoy en la religión. Ah, ok. Llegó un momento en que se llegaba el regaño, como ya lo dije, y se empezaba a hacer una comunidad. Había gente de otros países que querían venir a visitar México y recuerdo haber tenido aquí gente de La Máximo Rock'n'Roll un escritor que tenía muy bueno, bisexual, porque era parte de su... por lo que uno lo leía, que era un güey punk, bisexual, que no va a ver madre, que lo mismo va a acostarse con Charitos en Perilandia, que vino a hacer un reportaje que le llevamos al Burlesque, que está ahí en Garibaldi, y también hizo un buen reportaje de transexuales en Nueva York. Obviamente en esa época nadie cubría las escenas transexuales de los países y eso era muy interesante. Lo acaban de correr de Máximo Rock'n'Roll por anarco. O sea, imagínate que cabe la picha de... Algo muy importante, como ya se los dije, era la opinión, porque también le importaba si todo sirve. Es decir, si tú leías un fanzine xenófobo, gabacho, supremacista, blanco, pues es que también te sirve leer al enemigo. Mucha gente te dice, no, ¿yo cómo voy a leer esa madre? Porque está en contra de los mexicanos. Y dices, al contrario, creo que lo deberíamos leer para tener argumentos cuando te debes a topar en una discusión con ese tipo de personas. O, pues si eres afín a ese crono de pensar también. Entonces creo que todo sirve, creo que no sirve la música mala también para tener un parámetro con lo que ya vemos la música buena. No sirve en los puntos de vista de los de terroristas de rock, de los de ese chiquete. También nos sirve, o sea, también nos sirve para formarnos un criterio. Era hacer fanzines y hacer música era simplemente eso, decir, mi música yo la hago porque la tuya es populera, mi escena yo la hago porque yo quiera y me acepte y haya intercambiado de ideas de material, de talento, de visión de vida y aparte conmigo lo que yo quiero, no tengo compañía de discos que te permite. Obviamente con este tipo y esta forma de pensar, si la llevas a Radio Mainstream o a la revista de Netflix, pues bueno, tengo 30 años en que no se me baja de que eres un picha de gordo culero. y no simplemente tengo mi opinión en la letra. Claro, fanzines tenía su ética o no ética, aunque muchos coincidían en algunos puntos, por ejemplo, apoyar a las bandas, estaba mucho el eslogan ese de apoyar a tus bandas locales y apoyar a tus grupos locales, empresarios y fanzines que no tuvieran apoyos gubernamentales y obviamente de compañías transnacionales, es decir, si una banda la patrocinaba una marca de tenis dejaba de recibir automáticamente el apoyo de muchos fanzines, aunque claro, la empezaba a apoyar entonces las revistas como Rolling Stone o Timon Tilly, es bueno que le pasó un poco a Green Day por poner un ejemplo conocido de Austin, que empezaron desde abajo en la escena y después cuando tuvieron ya patrocinios estuvieron apoyados por una compañía de escena grande y muchos fanzines creo que decidieron dedicarle ese espacio a otras bandas menos conocidas y que sí necesitaban un apoyo de publicidad y obviamente también era un corredero de chismes y peleas la escena es muy rica entonces si alguna vez ponías fotos de conces de Buda o un patalín como te armaban de pedo las luminasias te decían que lucrabas con la pornografía y mundas de esas y te regañaban entonces pornografía y mundas de esas y te regañaban entonces se supone que la escena y me refiero mucho a la escena porque era la que era muy activa en el peor fanzine de ochentas noventas te la siente pero y se supone que la escena es de las escenas más abiertas y siempre sus letras dicen abre tu mente y no discrimines y eran los primeros que te discriminaban por ejemplo por ejemplo en la próxima yo soy guitarrista güero y le decía que no podría tocar poco porque era el güero cabrón decías no mames neta le estoy cantando a estos güeyes que piensan eso entonces después ya que crees estos niños de ese canto de toda esa siente pues por eso debes hacer radio maestría y escribir en revistas de media para que te nadie más también bueno como ya se los comentaba yo fanzine es muy anti-religión y obviamente anti-religión católica porque luego te recomendaban a Krishna y toda la dialética solo quiero decirles eso si ustedes piensan hacer un fanzine de inmediato es muy chido aunque sea que en cinco copias regalense de los amigos me acuerdo también de que una vez hice un viaje a Asia con mi morra y todos los que hicieron un fanzine y se lo regalé nada más como a 20 amigos llamaba huevos con mi copia y todos de a partir de ese momento le dijeron ¿por qué no escribe esa entrevista? y empezaron a conectar con gente porque uno como decía Marcos ¿por qué debe de usar el lenguaje tuyo? para hablarle a la gente como leerlas a un amigo a un cuate y le dijeron un poco la escuela la escuela de redacción y la pinche felicidad de la ortografía que como joder lo mismo es que en este pedo no hay reglas y hasta la mala ortografía el podcast de Arcángel Clam y la 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 Gracias. 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 Tú has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en arroba Arcángel Clam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com Nos seguiremos escuchando. Gracias. Ellos traen un cómic independiente que les podría interesar. Sobre todo porque no se parece a las ideas del cómic comercial. Si les ganó el gusanito como yo, sería interesante que hicieran su propio fanzine. Próximamente podrán pedir el fanzine del podcast de Arcángel Clam. Quizás lo encuentren en el asiento del metro o su camión más cercano. Les mando un abrazote a la distancia. Y ya saben, estamos en contacto. Un fanzine que hacían unos güeyes que se llamaban algo así. Que eran nada más un monche de hojas blancas y escribían con marcador. Y te decían, toma mi fanzine. Y dijías, no, no, no. Meta. Estaba bien chido, cabrón. Estaba bien chido porque lo importante, como en las películas de garantía de guión. Estaba chido. Y te llegaban así, fanzines que estaban al revés. No eran japoneses y los estadounidenses que estaban al revés. Había muchos muy contestatorios con muy buena información anarquista. Como el Letty Strobel, por ejemplo. Que más seguía de la música y más seguía de hacer entrevistas a los grupos. Por ejemplo, se daban ya las técnicas en las manifestaciones. ¿Cómo quitarle los caballos a la policía montada, cabrón? No, mami, qué chido. ¿Cuándo le ibas a ver en la escena de mexicanas? No había ni montada en esa época. Y entonces, platicando con muchos editores de fanzines, muchos vinieron a visitar la escena. Y te pasaban ese tipo de tips. Entonces, muchos fanzines creíamos que esa información era chida. Era bueno hacer la traducción. Publicarlo en español. Era muy buena información. Lo considerábamos así. Había otras también que se dedicaban enteramente a la música. Pero de una forma muy singular. Es decir, para una entrevista exclusiva con bandas. Tú puedes recurrir a las revistas de siempre. Pero, por ejemplo, había un fanzine que se llamaba Kikas. Y lo que hacía era muy chingón. Porque iba a ver a Metallica cuando Metallica empezaba. Y los de Metallica creían que los iban a entrevistar a ellos. Y les decían, no, no, a ver, vamos a entrevistar a los ronis. Y entonces le hacían las entrevistas a los ronis de Metallica. Que era 100 veces más interesante que oír al baterista de Metallica, cabrón. O sea, ese güey te decía en qué morras se habían acostado. En qué ciudad, qué le habían robado. A quién le habían estafado. A quién le robó equipo. Y decían, yo, mami, tengo buena información. Y nunca, como fan, decías, de aquí soy. Era inspirador, la neta. Entre muchas otras. Había otros que había recetas de cocina. Todavía hay algunos que hacen recetas de cocina. Los que a mí me gustaban más eran los mexicanos. Algo que era un bobó, gabacho, super pacista, blanco. Pues es que también te sirve leer al enemigo, cabrón. Mucha gente te dice, no, ¿yo cómo voy a leer esa madre? Porque está en contra de los mexicanos. Y dices, al contrario, creo que lo deberíamos de leer, cabrón. Para tener argumentos. Cuando te debes a topar en una discusión con ese tipo de personas. O, pues, si eres afín a ese coro de pensar también. Entonces, creo que todo sirve. Creo que nos sirve la música mala también, para tener un parámetro. Con lo que llamemos la música buena. Nos sirven los putos de vista lelos, de terroristas de rock lelos. También nos sirve, o sea, también nos sirve para formarnos un criterio. Era hacer fanzines y hacer música, era simplemente eso. Es decir, mi música yo la hago porque la que yo es popular. Mi escena yo la hago porque yo quiera y me acepte un día de intercambio de ideas. De material, de talento, de visión, de vida. Y aparte, como digo, lo que yo quiero. No tengo compañía de discos clientes. Obviamente, con este tipo, de esta forma de pensar. Si la llevas a Radio Mainstream o a la revista Netflix. Pues bueno, tengo 30 años en que no se me baja de que eres un picha de gordo culé. Y no, simplemente tengo mi opinión. Claro, Fancy tenía su ética o no ética. Aunque muchos coincidían en algunos puntos. Por ejemplo, apoyar a las bandas. Estaba mucho el eslogan ese de apoyar a tus bandas locales. Y apoyar a tus grupos locales. Empresarios y fanzines que no tuvieran apoyos gubernamentales. Y obviamente de compañías transnacionales. Es decir, si una banda la patrocinaba una marca de tenis. Dejaba de recibir automáticamente el apoyo de muchos fanzines. Aunque claro, la empezaba a apoyar entonces. Las revistas como Rolling Stone, Matemontine. Pues bueno, que le pasó un poco a Green Day. Por poner un ejemplo conocido. Y a Austin, ¿no? Empezaron desde abajo en la escena. Y después cuando tuvieron ya patrocinios. Estuvieron apoyados por una compañía escena grande. Muchos fanzines creo que decidieron dedicarle ese espacio. A otras bandas menos conocidas. Y que sí necesitaban un apoyo de publicidad. Y obviamente también eran correderos de chismes y peleas. La escena es muy rica. Entonces, si alguna vez ponías fotos de tantas desbudas. O un patalín. ¿Cómo te armaban de pedo? Las feminazis. Te decían que lucrabas con la pornografía. Y vendas de esas y te regañaban. Entonces, se supone que la escena punk. Y me refiero mucho a la escena punk. Porque era la que era muy activa en el pedo fanzine. De ochenta y noventas. Te la siente pelo. Y se supone que la escena punk es de las escenas más abiertas. Y siempre sus letras dicen. Abre tu mente. Y no discrimines. Y eran los primeros que te discriminaban. Por ejemplo, pero todo esto llevaba un estilo de vida. Y no querer lo oír TV. El no querer. No mami, en esa época te decían que los jóvenes debían no ir a film. Y claro, ya mucho que hay pelones. Te decían, no mami. En esa época ya había salido el nuevo disco de Slayer. Y no salió ni esa información. Claro, tenías algunas. Algo que se intercambiaba mucho en la escena fanzineera también. Eran las tocadas en vivo. Obviamente no tomadas de la consola. Sino así de grabadoras. Entonces, tocaba Slayer en Italia. Por decirlo así. Una noche. Y a las dos semanas que llegaba ese cassette. Aquí en Black. Entonces que ya oías Slayer tocando en Italia. Y aquí ninguna pinche revista te tocaba nada de Slayer. Ni siquiera de reseña ni de nada. Por eso surgen mucho de los fanzines. Porque ya sabes que existe algo. Pero no sabes dónde está la información. Entonces, ¿qué pasa? La generan. Es lo mismo que creo que debe de pasar en el radio. Y en esa banda. Ahorita el radio yo creo que está en una crisis. Ahorita van a ver cómo diga aquí. Los fanzines también. Creo que la radio está en una crisis. Porque todos son fans de todo. O sea, a todos les gustan todas las bandas. No hay nada crítico. Y en los fanzines te daban ese expediente. O sea, había fanzines que decían. A mí me valen vergas Slayer. Y entonces un chingo de fanzines decían. No, mames. O sea, era en audito. Y había otros fanzines que decían. A mí me valen mal eso. Escuchis en la punk. Y también decían. Muchas gracias. Y las pelas estaban muy chingonas. Había, bueno. También hay un fanzine muy importante. Que creo que es igual de importante. Que en el máximo de rock and rock. Era la flipside. Que también se editaba en California. Que era más musical. Pero era muy chido. Y todos ellos te daban el mensaje. De que si las bandas. El radio. O los medios de comunicación. O el cine. No estaban haciendo cosas que te gustaran. O si te estabas chingando. O criticando. Haz el tuyo, cabrón. Te decía. Haz el tuyo. Y ese era uno de los mensajes primordiales. Que si bien no estaba escrito. Iba implícito. En toda la lectura. La manufactura. De fanzines y bandas. Eso creo que fue de las pocas. De las cosas más importantes. Y más positivas. Que me pueden sacar. A este tipo de publicaciones. Ok. Yo estoy en la religión. Yo estoy en la religión. Ah, ok. Llegó un momento. En que se llegaba el regaño. Como ya lo dije. Y se formaba. Se empezaba a hacer una comunidad. Había gente de otros países. Que querían venir a visitar México. Y recuerdo haber tenido gente. De la máximo rock and roll. Un escritor que tenía muy bueno. Bisexual. Porque era parte de su. Y por lo que uno lo leía. En el título. Este va a ir punk. Que lo mismo va a acostarse con chavitos. Quitarlos y volverlos a usar. A veces te mandaban sellos junto con los fanzines. Para que le pudieras seguir mandando ejemplares. Los fanzines carecían de rigores del periodismo. Menos uno. La línea editorial. Cada cine sabe de qué se trata. Sincera huevo. Una regla irrompible. Principalmente hechos por fans de la música. Llegando a existir fanzines dedicados a cada número. A hablar de la misma banda. Lo chido del fanzine. Es que era tan libre. Que escapa desde las reglas editoriales. Hasta de la autocensura. En esta época. Ya nadie dice lo que piensa. Afirmó el Warpy. Agregando que una esencia del fanzine es. Yo publico lo que yo quiero. Y no lo que quiere una pinche disquera. Contrario a los contenidos que ya sabemos que vamos a ver en las revistas. Decía el Warpy. En los fanzines uno se encontraba en entrevistas con los Roddies. Los que caran cosas de las bandas. Y no con el vocalista Carita. Al que además le preguntaban lo mismo en todos lados. Como qué camisas usas. Y de qué color te pintas el cabello. Y eso. Tras el Warpy. Habló Pacho Paredes. Es pataco de la maldita vecindad. Dedicado a la promoción cultural. Y actual director del Museo del Chopo. Lugar donde se organizan siglos de cines. De hecho cuentan con una fanziteca. Para eso aterrizó algo que el Warpy delineó. El fanzine es un formador del primer paso para futuros periodistas. Obviamente no todo lo hace muy consciente de eso. Pacho explicó que para él y para la fanziteca. El cine sobrepasa la dimensión de la magazine y del fan. Y obliga a dejar de trabajar en términos de papel determinado. De cada persona dentro de la publicación. Los fanzineros desbordan los géneros. Son escritores que dibujan. Arman. Copian. Engargolan. Empastan. Y reparten. Tras su ponencia se hicieron preguntas. Bien acá. Los chavos decían que si los vlogs mataron al fanzine. Y que qué bonito el underground. Muera el mainstream. Sobre los vlogs y los cines. Los tres ponentes consideran en que pues no. No hay que enemistarlos. Cada una es una herramienta que te permite expresarte. Dijo Hassan. Utilizar la máxima punk. Haz lo que puedes. Con lo que tienes. Fue curioso que intentaran enemistarlos. Porque a lo largo de la charla. Esta bloguera que conoció internet. Y los cines al mismo tiempo. Pensaba antes las anécdotas. En cuanto se parecían a lo que pasa en la red. Por ejemplo Warpig. Dijo que parte de lo chido de los fanzines. Es que se podía decir lo que uno quisiera. Y que incluso si uno no estaba de acuerdo con un cine. Pues sacaba el suyo en respuesta. Como los trolls de internet. Pero el mayor paralelismo. Entre internet y los cines. Fue hermoso. Antes de internet. Una leía o en las pláticas se enteraba. De las pendiente. En ella se puede publicar cualquier cosa. Y se distribuye gratuitamente a conocidos. O a personas en la calle. La publicación no requiere de estilo. O siquiera de portada. Porque al autor no le interesa ganar dinero. Pero a lo mucho le interesa recuperar la inversión. Para seguir publicando material. Es una forma totalmente desinteresada. De difundir lo que a ti te gusta. O tus opiniones. Realmente cuando yo te decía que esto es un fanzine deluxe. Venía también por lo de los autores por ejemplo. Porque todos los que aparecen en este número. O la gran mayoría son autores consagrados. Que no quiere decir que sean mejores o no. De los que todavía no están consagrados. Y a lo mejor los serán en el futuro. Pero es gente que normalmente cobráis por dibujar. Me has dicho que no habéis cobrado por dibujar. Por este trabajo. Pero esto significa que entre todos habéis querido reivindicar. El género del fanzine. Donde empezasteis muchos. De darle valor ahora también. Sí, sí. Es un poco eso. Realmente a ver. Yo creo que un fanzine también es siempre producto de una reunión de amigos. Entonces bueno. Cuando empiezas a hacer fanzines con 15 años. Pues te juntas con tus amigos de 15 años. Y haces un fanzine. Pues aquí nos hemos juntado gente ya más mayor. Que la mayoría estamos trabajando profesionalmente. Según Marcos Hazan. Decir que los fanzines solo son de rock. Es un error. Ya que los orígenes de estas publicaciones. Se remonta a principios del siglo XX. Con temas como ciencia ficción. También añade que el fanzine. No solo se opone estéticamente. A la revista tradicional y comercial. Sino que es un grito de expresión personal y único. Por eso son laboratorios y semilleros. Donde la gente hace las cosas por pasión. Sin esperar dinero o notoriedad. Se hace porque se necesita. Es decir. Necesita llenar un espacio vacío. Lo más importante para Hazan. Es encontrar nuestra propia voz. En vez de utilizar fórmulas y lugares comunes. El fanzine entonces. Es una búsqueda de nuestro propio lenguaje. El Warpik por su parte. Afirma que si quieres hacer un fanzine. Hazlo. Pero como si le hablaras a tus amigos. Que olvides el lenguaje periodístico. Porque generalmente. Va dirigido a personas con gustos afines. Los fanzines están en centro de censura. Control editorial. O siquiera de un estilo fijo. Puesto que solo cubre la necesidad de expresar algo. Un fanzine puede ser tan elaborado. Como una revista empastada. A todo color con diseños editoriales. Y photoshop. O dos hojas tamaño de carta dobladas con una grapa. Generalmente. Los más sencillos. Se hacían con hojas de papel. Tijeras. Notas periodísticas. Y fotos pegadas. Y luego a la fotocopiadora y a repartir. El proyecto suena bastante vulgar y sencillo. Pero mientras más sencillo sea un fanzine. Y menos tiempo de elaboración les exija a los creadores. Se garantiza más duración en el proyecto. La entrega de un mensaje impreso en papel. Puede ser más poderosa que cientos de comerciales y propagandas. De los medios masivos de comunicación. Digamos que si va dirigido a la audiencia correcta. Es un fin. A todos los que hacen podcast les debería de interesar el tema. Puesto que son el antecedente de lo que fueron. Y son los podcasts y los blogueros de YouTube. Anteriormente también se podía encontrar una expresión parecida. En lo que fue el MySpace. Las páginas hospedadas en eSpanah Angel Fire. O los blogs sin actualizar en Wordpress o Blogspot. Incluso se puede decir que este medio es más poderoso que los podcasts o videos. Porque no necesita nada más que la lectura del consumidor. Se podría decir que aún se mantiene esta cultura. Pero la cultura del fanzine es más secreta. Es más underground. Digamos que es un paso más allá de decir que te gusta mucho una banda. O de expresar más allá de Facebook o Twitter lo que tienes que decir. Es más true. Dirían los metaleros. Bandas como Sepultura, Mago de Oz, Arch Enemy, Metallica. Las múltiples bandas del creador de Tool. E infinidad de músicos. Cuenta con fanzines que pueden incluso pedirse en línea. Para que te lleguen hasta tu casa por correo. La variedad de contenidos de los fanzines es igual a los gustos del consumidor. Existen publicaciones independientes de Nintendo, sagas de series animadas o de series de televisión. Del cine de culto, de cómics y hasta de series y videojuegos. Otra ventaja es que, al no tener difusión directa como el internet o una persona que te esté bloqueando o censurando la información. El fanzine puede estar cargado de contenido contestatario, contenido anarquista o información que no aparece en medios tradicionales de comunicación por considerarse censurada. En Estados Unidos existen cientos de miles de publicaciones independientes de este tipo con una gran carga de contenido de conspiraciones y ovnis. Otras tienen contenido antifascista o anticapitalista. Y claro, también hay publicaciones que apoyan al nazismo y las ideologías radicales y peligrosas. Las publicaciones independientes no solo son revistas, sino libros. Existen cientos de personas que no entran a las mafias independientes de las editoriales. Y solo les interesa ser leídos. Así que lo que hacen es autogestionar sus publicaciones y regalarlas. O al menos recuperar la inversión para seguir publicando. Imagina difundir un fanzine, fabricarlo con tus propias manos sobre los derechos humanos de las personas. O como prevenir que te extorsionen las agencias de cobranza y salir a la calle y repartirlo. Y que luego alguien lo fotocopie y lo lleve a otras personas. Esa es la magia del fanzine. Al evolucionar los medios, el fanzine también lo hace. Publicaciones que se descargan en PDF como la revista Versus, Quien Paz Descanse. O las revistas que pueden descargarse para Android. España y Estados Unidos son de los países donde más fanzines existen. Incluso se entregan premios a los mejores. Existen por ejemplo en la actualidad, espacios dedicados especialmente a los fanzines. Por ejemplo... Pero bueno, vamos a escuchar un audio al respecto y después a leer una publicación de alguien que sabe más que yo. El siguiente artículo es de Karina Almaraz para Frame.tv. Titulado Fanzines. Entre el hazlo tú mismo y el sí se puede. Para empezar a hablar de fanzines, lo primero que tenemos que hacer es explicar de qué hablamos. Pero no hay una sola definición sobre ellos, sino que cada uno tiene la suya. Y algunas son bastante llamativas. ¿Qué es para ti el fanzine? El fanzine es un medio de expresión libre en el cual no tienes a nadie detrás que te diga qué es lo que tienes que hacer. Y creo que puedes expresar todas las cosas que tienes en la cabeza y que no te atreves a decir de algún modo, a lo mejor. Para mí un fanzine es la prueba de que todos podemos escribir y es eso. El fanzine es simplemente una publicación independiente, sin censura. Un instrumento de comunicación a dos niveles. Por un lado, la comunicación que se produce entre el autor del fanzine y su lector. Y por otro lado, esa comunicación que pretende producirse entre el autor y el resto del mundo. Un fanzine viene a ser como un mensaje entre una botella. Entonces esto lo lanzas y no sabes quién lo va a recibir ni quién lo va a leer. Para mí un fanzine es desvirigarte a nivel editorial. Pues es un pedazo de papel que contiene ideas. Coño, un fanzine es lo que hacemos con un fotocopio, es Pedro. Revistas que hacemos nosotros para la gente. De fans, revistas de fans. Un fanzine para mí es una revista de cómic hecha por aficionados. Para mí un fanzine es una excusa. Una excusa para escribir de alguna manera sin tener ningún tipo de presión editorial. Y es una excusa también para saber hasta dónde puedes llegar escribiendo. Y sobre todo es ensayo. Ensayo de lo que podrías hacer si realmente tuvieras algún tipo de presión editorial. Esto es un libro. Esto es un fanzine. El fanzine no desapareció hace años ya. La gente sigue haciendo esas cosas. Se escapa a este trabajo establecer la prehistoria del fanzine, situando sus antecedentes. Nos basta, en esta ocasión, con identificar su origen más claro y cercano. Así tenemos que en los años 60 surge en Estados Unidos el movimiento underground, que agrupaba todo lo que se oponía a lo establecido, bajo los referentes de la generación Beat, el fenómeno hippie, la tradición de poetas malditos europeos y el mayo francés. Desde sus comienzos, un nuevo cómic marginal y alternativo, fue una de las piezas clave del underground, en el que destacaba, con nombre propio, un Robert Krum que sirvió de espejo en el que mirarse para una nueva generación de dibujantes. Bueno, yo llevo haciendo fanzines desde los noventas. Los fanzines están en centro de censura, control editorial o siquiera de un estilo fijo. Puesto que solo cubre la necesidad de expresar algo, un fanzine puede ser tan elaborado como una revista empastada, a todo color con diseños editoriales y Photoshop, o dos hojas tamaño de carta dobladas con una grapa. Generalmente, los más sencillos, se hacían con hojas de papel, tijeras, notas periodísticas, y fotos pegadas, y luego a la fotocopiadora y a repartir. El proyecto suena bastante vulgar y sencillo, pero mientras más sencillo sea un fanzine, y menos tiempo de elaboración les exija a los creadores, se garantiza más duración en el proyecto. La entrega de un mensaje impreso en papel, puede ser más poderosa que cientos de comerciales y propagandas, de los medios masivos de comunicación. Digamos que si va dirigido a la audiencia correcta, es un mega chingazo directo al cerebro. Como podcaster o creador de contenido multimedia jodido, tengo que hablar del fanzine. A todos los que hacen podcast les debería de interesar el tema, puesto que son el antecedente de lo que fueron, y son los podcasts y los blogueros de YouTube. Anteriormente también se podía encontrar una expresión parecida, en lo que fue el MySpace, las páginas hospedadas en eSpan a Angelfire, o los blogs sin actualizar en WordPress o Blogspot. Incluso se puede decir que este medio es más poderoso que los podcasts o videos, porque no necesita nada más que la lectura del consumidor. Se podría decir que aún se mantiene esta cultura, pero la cultura del fanzine es más secreta, es más underground. Digamos que es un paso más allá de decir que te gusta mucho una banda, o de expresar más allá de Facebook o Twitter lo que tienes que decir. Es más true, dirían los metaleros. Bandas como Sepultura, Mago de Oz, Arch Enemy, Metallica, las múltiples bandas del creador de Tool, e infinidad de músicos, cuentan con fanzines, que pueden incluso pedirse en línea, para que te lleguen hasta tu casa por correo. La variedad de contenidos de los fanzines es igual a los gustos del consumidor. Existen publicaciones independientes de Nintendo, sagas de series animadas, o de series de televisión, del cine de culto, de cómics y hasta de series y videojuegos. Otra ventaja es que, al no tener difusión directa como el internet, o una persona que te esté bloqueando o censurando la información, el fanzine puede estar cargado de contenido contestatario, contenido anarquista, o información que no aparece en medios tradicionales de comunicación, por considerarse censurada. En Estados Unidos, existen cientos de miles de publicaciones independientes de este tipo, con una gran carga de contenido de conspiraciones y ovnis. Otras tienen contenido... Creímos que esa información era chida, era bueno hacer la traducción. Es para que se desalguen, publicarlo en español, era muy buena información. Lo considerábamos así. Había otras también, se dedicaban enteramente a la música, pero de una forma muy singular. Es decir, para una entrevista exclusiva con bandas, tú puedes recurrir a las revistas de siempre, y a la Mónimo Stone, y todo eso. Pero, por ejemplo, había un fanzine que se llamaba Kikaz, que se dedicaba al metal, y lo que hacía, era muy chingón, porque iba a ver a Metallica, cuando Metallica empezaba, y los de Metallica creían que los iban a entrevistar a ellos, y les decían, no, no, vamos a entrevistar a los ronis. Y entonces le hacían las entrevistas a los ronis de Metallica, que era 100 veces más interesante que oír al baterista de Metallica. O sea, ese güey que decía, ¿en qué morras se habían acostado? ¿En qué ciudad? ¿A quién le habían robado? ¿A quién le habían estafado? ¿A quién le robó equipo? Y decían, yo, man, tengo una información, como fan, decías, de aquí soy, era inspirador, la neta. Entre muchas otras, había otros que había, había recetas de cocina, todavía hay algunos que hacen recetas de cocina. los que a mí me gustaban más eran los musicales. Algo que era muy valioso en fancines como Clipside y Maximum Rock'n'Roll, eran los diarios de gira. Era interesantísimo, eso no lo hacía en ninguna revista que yo recuerdo, porque con él consumía, realmente muchas revistas que no ponía que consumía. Era que, por ejemplo, se iba de gira, parte de un millón por Estados Unidos y los mismos finales de la banda día a día hacían el diario de la turma. ¿Qué pasaba? ¿Dónde desayunaban? ¿Dónde se les descomponían? La primera camioneta. Si llegaban tarde al concierto, si había pedos con skins nazis, etcétera, etcétera. Y todo eso, como fan, lo valoraban su chino y decían, nunca me voy a enterar de esto. Los diarios de gira de bandas ayudaban también. Aunque no estuvieras oyendo la música, decían, ya los quiero ir, ya los quiero ir, porque en la escena rock tenían unas puntadas muy chingonas. Por ejemplo, cuando empezaba este pedo dogmático de los veganos, y que no comen carne, y no chupen, ni puras restricciones, me acuerdo que había una banda que se llamaba Sticky, que fueron a un festival de puras bandas veganas, que tocaron como ciclo, y cuando les tocó a los de Sticky, subieron a una parrilla, y empezaban a hacer hamburguesas, dárselas a la gente. Entonces la gente se las aventaba, le decían, no manches, es que van vegano. La gente no se daba cuenta, esos güeyes estaban desobedeciendo las reglas, estaban diciendo, no, no, no les vengas a decir que no coma carne, adelante este pedo, porque no me digas. Entonces empezaban a hacer, tocaban y hacían hamburguesas, y les daban vuelta. Y después se la daban a la gente, estaba a poca madre ese pedo. Era, era, como dije, era inspirado. Había buenos, en México, había, de los, que él le daban. Gracias.